¿Ya les dijo? La acabo de decir Si el pro le dijo Ella está volviendo Lali Ay, mira Lali como está toda arrojada Ay, sale Ya, ya, ya Comenzó a pasar ¿Ya ves? Comenzó a pasar Y lo que no Atrás no Vamos, vamos Lali Vamos, vamos Lali Vamos, vamos Adelante, mire Sigue, sigue Sigue, siga Michelo Chalo, vamos Vamos, vamos Sigue, sigue, mi amor Sigue Bueno, gracias Adiós